La familia Pérez Té, que se va a llevar la cabeza en continuo, esperando que Dios se quita que el daño no nos devuelva de esta manera o a que con sus ciudades. Si Dios le presta vida, salud a la señora, no nos va a devolver de esta manera. Un aplauso para la señora que se va a llevar. Un aplauso para la señora. Un aplauso para la señora.